Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partidazo en el clásico, uno de los clásicos con más calientes de Argentina por lo menos y del mundo, también porque es tremendo la ciudad es un nervidero, después empiezan las pintadas pero bueno muchachos, esto es fútbol, déjense de hinchar bueno, en el gigante de Arroyito Central va a recibir a Ñusol Boz de Rosario por la jornada 7, partidazo, este sí que es lindo pero veremos, 3-2 viene de perder Central frente a Estudiantes de La Plata ahí de visita, creo que fue en Quilmes este partido 5-0 ganaba Central a Arsenal de Sarandí, de local empataba a 0 en Rafaela, contra el Atlético de Rafaela 2-0 le ganaba a Morón por Copa Argentina, que ahora tendrá que enfrentarse con Boca es Central, y 2-1 le ganaba al Patrón también en el Arroyito Ñul viene de ganar 1-0 a Gimnasia Grima La Plata empataba a Singole frente a Temperley en el estadio ahí del sur en Temperley, 3-1 ganaba de local en el Bielsa Atlético Tucumán 1-1 empataba con Sarmiento de Junín el 17 de septiembre de 2016 y 1-0 le ganaba a Tigre como local el último partido fue en el Parque Independencia, empataron 0-0 fue 24-0 en el Gigante Central eso fue el 14 de febrero de 2016 empataban 5 goles en cancha de Central el 13 de septiembre de 2015 y ganaba Central 1-0 en cancha de Ñuls y 2-0 ganaba en el Gigante Central bastante hace que no le gana Ñuls, porque por lo menos de 19 de 2004 con todos triunfos de Central o empates fíjense, cuidado acá Central está décimo segundo con 8 unidades el equipo rojo y negro Sangre y Luto está esperé que lo encuentre ah, tercero 14 unidades, bien arriba está no lo había visto ahí nomás de estudiante que es el puntero 14 unidades tiene el equipo rojo y negro Sosa va a ir en portería que es un peligro es flojísimo el arquero de Central es muy bajito el otro día demostró que hicieron un gol la tocó y en segundo paro le hicieron el gol Salazar, Burgos, Gizzi y Villagra medio juego para Coleman, Martínez y Fernández Washington, Camacho, Marco Rubén y Teo Gutiérrez el equipo de Ñuls, Solbosberg, Composernic Paz, Modiraghi, Formiliano y Advíncula Quiñón y Mateo el doble 5 Figueroa, Formica, Rodríguez y Mauro Matos no juega Escoco, ¿qué pasará que no juega Escoco? está en duda Escoco, así que fíjense atención acá es y Giovanni Loselzo no puede jugar para Central porque fue expulsado así que atención goleadores Escoco tiene 4 y Marco Rubén tiene 3 ojalá juegues Escoco así es un duelo de delanteros pero no lo veo ganando a Ñuls en arroyito pero sí empatando, entre 0-0 y 1-1 nosotros nos inclinamos por un 1-1 ambos anotan también Matos si juega y si no Escoco para Ñuls el que anota menos 2.5 el partido así que bueno, es un empate mucho empate ahí y bueno Ñuls Central no viene muy bien Ñuls viene mejor por eso creo que se equilibran las fuerzas y tenemos el empate 50% para empate y no hay favorito 25% para Central 25% para Ñuls es un clásico y como están las cosas creemos que no hay favoritos bueno, nada más abajo tenés el el Instagram para Parlay Combinadas grupo de Facebook no te olvides de ayudar por YouTube de YouTube como siempre Facebook Personal todas las vías de comunicación ahí abajo te esperamos nada más gran abrazo de bol para todos